hola hola cómo estamos ahora es un día muy pero muy especial ya que estoy retomando de nuevo mi trabajo estoy empezando de nuevo como empresaria independiente de la compañía y hoy recibí mi paquete inicial de ingreso ya esto ya lo he hecho anteriormente pero como he dejado he abandonado de nuevo lo vuelto a hacer solo que en esta ocasión es definitivo no existirá nada ni nadie que me detenga vamos a ver que viene acá esto viene en el paquete inicial esta compañía número uno en mercadeo en redes a mí me encantan los productos felicitaciones empresario nuevo y qué bonito nuestro propósito es ayudar a que las personas vivan vidas mejores y más saludables y nos enfocamos en ayudarte a tener éxito si tu interés está en el condicionamiento físico la belleza las aventuras o si no es simplemente vivir una vida saludable Anway y tus líderes te brindarán lo mejor en productos herramientas digitales y plan de compensación te ayudaremos a comenzar bien a liberar tu potencial y desarrollar una comunidad de clientes Rich DeBoss y Jay Van Andel nuestros cofundadores siempre dijeron que las personas más importantes en el negocio es la próxima persona nueva te has unido en el momento ideal puesto que estamos invirtiendo en el futuro productos de salud y bienestar relevantes y en tendencia Comunidades en línea Comunidades en línea Experiencia de compra para clientes y más Anway está en la cúspide de una nueva era propulsando estos puntos fuertes además de nuestra mayor fortaleza tu espíritu empresarial de IBO Te damos la bienvenida nuevamente a la familia Anway Gracias Mi Limpan Director Ejecutivo Anway Wow miren que belleza que bello Estamos listos? Comencemos Bueno aquí está la herramienta todo lo que necesito para emprender nuevamente en lo que es Mercadeo en Redes Estos son los catálogos Un paquete viene del lugar de belleza y de salud ¿Por qué Anway? Pues simple y sencillamente porque Anway cubre todas las necesidades de un ser humano bueno respeto todas las compañías que existen que están enfocados en un en una área pero me siento muy orgullosa de pertenecer a Anway porque Anway se enfocó en todas las necesidades de un ser humano como lo es el cuidado personal lo que es el cuidado de la limpieza en el hogar productos orgánicos y lo que es belleza para las mujeres y bueno también los hombres porque los hombres también tienen piel tenemos toda 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 una gama de productos a nuestra disposición para promoverlos y de esa manera para obtener ingresos estos son los los libros pequeños donde están las ofertas que vienen del mes mes creo que este es de me equivoco es de septiembre de 2020 a marzo de 2021 ya vienen 2 4 6 20 libros ahora de acá que viene esta pesa aquí vienen las algunas muestras que la compañía manda para que uno vaya familiarizándose con los productos y es que a mí me encanta yo estoy enamorada enamorada de todos estos productos vamos a poner esta por acá ya mira esto mira esto mira esto se está viendo 20% de sus of ofertas y descubre los productos de tus clientes que los clientes aman mira aquí están unos productos oh my mira sweet dream blueberry lavanda con otro natural sabores delicioso y estas que no le pueden faltar a las personas que trabajan activas necesitan estar activas la vitamina b dual action vitamina d de acción doble aquí y este es oh my goodness si yo les dijera que este paquetito hace milagros me lo creería porque yo se los aseguro que se hace milagros esto es para mantener un sistema inmune super super elevado con esta vitamina no conocerás nunca el quirófano y vamos a ver que viene acá acá viene a este estudio esta es una máscara para mis pestañas bellas que tengo y este es un brillo labial para mis bellos labios seductores mmm mira que belleza trae un espejito incorporado donde puedes pintar los labios en cualquier sitio porque ya tiene tu espejito ahí este es un lujo una belleza y demás estas son muestras mirad esta es muestra de una mascarilla esta la tengo esta no esta me faltaba esta es mascarilla hidratante es una mascarilla hidratante vienen dos muestras de esta esta la tengo esta es la que purificante de esta vienen otras tres vienen y cuatro vienen ok de la purificante y la hidratante vienen cuatro y cuatro estas son muestras de mascarilla estas mascarillas son buenísimas para tu piel para mantenerte hidratada para darle firmeza a tu piel y bueno aquí viene un 100% we quick disolvent chocolate natural sabor natural vainilla sabor natural mmm mira esto esto lo tienes que poner en un vasito shaker y esta delicioso delicioso oh wow me viene en bolsa viene ah sweet dream blueberry um les estres mortes ah ray for day watermelon orange vitamina D y saffron elemento dietético esto es nuevo eso si nuevo para mi y vamos a ver que mas viene este es un chocolate peanut butter estas son barritas por proteínas para los que usan deporte esta es una bebida en fruit punch esta es una bebida que se le agrega a la botellita de agua y ya tienes una deliciosa bebida de fruit punch este delicioso este es nuevo para mi también porque cuando yo dejé de la compañía esto todavía no estaba mira fruit punch riquísimo me encanta estoy feliz feliz estar nuevamente retomar nuevamente lo que me hace feliz y lo que me hace sentirme completa y útil estas barras son deliciosas para lo que hace el deporte y bueno para todas las personas que mantienen una dieta saludable la barrita de chocolate y este es un double eggs que son unas bebidas energéticas vienen 6 bebidas energéticas y viene sabor tamarindo viene un sabor mango pineapple y guava guayaba mango y piña viene otro de cranberry y uva este es energizante este es mmm un pink grapefruit una toronja arroz toronja y este es un tropical riquísimo estas bebidas energéticas este es un citro se des citro 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 no se como se dice español citro citro esta bebida energética viene con sabores naturales contiene 10 calorías mira mira 10 calorías y contiene que es aquí vitamina b6 5 miligramos vitamina b12 o 118 miligramos cuatrocientos 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 por ciento de vitamina b12 cero azúcar muy bajo en calorías y cero carbohidratos de vitaminas bueno este ha sido el paquete de inicial paquete inicial para las personas que entran al negocio es para irse familiarizando con los productos estas son bolsas van a un paquete de bolsas 2 4 6 8 10 bolsas con la de y bueno super genial estoy estoy totalmente emocionada de saber que vuelvo nuevamente a hacer el negocio a llevarle esperanza a más gente a despertar el sueño de muchos y hacer cambiar la vida no solo la mía sino la de mi familia bueno esto ha sido mi presentación de mi paquete inicial de como nueva empresaria independiente de ANWEI global nos vemos hasta luego nos vemos en la cima ya no 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 no